El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, licenciado Marco Antonio Salinas, inició la gestión 2018 implementando un agresivo plan de transformación de la institución para modernizar los servicios de la organización y su proyección en beneficio de los asociados y emprendedores de Bolivia. Con el apoyo directo de la directiva y el directorio, se desarrolló un plan estratégico para proyectar la Cámara hacia el futuro, brindar servicios de calidad en beneficio de los asociados y consolidar el papel articulador y de defensa del sector privado a nivel nacional. En la sesión de honor por los 128 años de vida institucional, se tuvo la oportunidad de distinguir a empresas asociadas que destacan por su fidelidad, innovación y capacidad creativa. El evento congregó a más de 600 personas en una actividad que fortalece los vínculos asociativos y el espíritu emprendedor. En el marco de una importante etapa de innovación, la Cámara Nacional de Comercio lanzó en este mismo evento su nueva línea gráfica, con el fin de estar en congruencia a las exigencias de nuestro medio y tener empatía con las nuevas empresas que día a día se registran en nuestro país. Como parte del plan estratégico, se trabajó en la reestructuración y el fortalecimiento de las inversiones que tiene la Cámara Nacional de Comercio en la Universidad Real, Fundempresa, Infocenter y la Compañía Nacional de Comercio Electrónico. Uno de los retos más importantes asumidos por la gestión del presidente Salinas fue impulsar la internacionalización de la Cámara Nacional de Comercio, representando a Bolivia en eventos empresariales en el exterior, para posicionar la marca país, atraer inversiones y proyectar las oportunidades comerciales que ofrece Bolivia. Como parte de esta estrategia, la institución ganó un concurso internacional impulsado por la Unión Europea para participar en las semanas de digitalización y la innovación. La proyección internacional de la Cámara como entidad de referencia del comercio y las inversiones en Bolivia se concretó con la Organización de Misiones Empresariales en Eventos Sectoriales realizados en Europa, Asia, Centro y Norteamérica. Como parte de la nueva estrategia institucional, se creó el Centro de Economía Digital e Industrias Creativas para impulsar la innovación en Bolivia. En esta línea, se ejecutó el primer foro internacional sobre economía naranja, que contó con la presencia de panelistas del Banco Interamericano de Desarrollo y expositores de referencia en este rubro a nivel nacional. La Cámara Nacional de Comercio confía en la capacidad del talento humano de Bolivia para generar oportunidades de negocio en sectores con alto valor creativo. Como muestra de este respaldo, la Cámara coorganizó con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el primer mercado de industrias culturales y creativas que contó con la presencia de artistas del interior y el exterior del país. La dinámica permanente de la institución permitió ejecutar el proyecto Alinvest 5.0 en beneficio de núcleos empresariales de Bolivia. La capacidad ejecutiva de la Cámara se tradujo en la obtención de distinciones internacionales relevando la capacidad institucional de apoyo a las MIPIMES, obteniendo premios individuales y colectivos que resaltan el potencial emprendedor de Bolivia. Los resultados positivos obtenidos permitieron que la Cámara se adjudique un nuevo proyecto para trabajar la digitalización de los negocios en coordinación con la Cámara de Comercio de Milán, Italia. Entre las primeras acciones del proyecto de transformación digital, se organizó el Foro de Innovación y Tecnologías Emergentes que contó con panelistas del exterior y del país para acercar soluciones que mejoran la competitividad de los negocios. La Cámara se convirtió en la principal voz del empresariado nacional. La presencia permanente del presidente de la Cámara en medios de prensa nos permitió posicionar la opinión y la visión de los emprendedores formales de Bolivia. Mediante separatas y estudios técnicos, se presentó la realidad económica de Bolivia, mostrando con claridad la situación del país. La posición de la Cámara fue siempre propositiva, posicionando en el debate nacional temas trascendentales para el empresariado, como las dudas razonables a la medición del Producto Interno Bruto, la política salarial, la normativa laboral, entre otros. Enviamos de manera permanente notas oficiales al gobierno nacional para evidenciar la situación económica real de los empresarios en Bolivia. Con fundamentos técnicos que generaron debate y diferentes reacciones por parte del Estado, que con seguridad serán de utilidad para la defensa de los intereses privados. Sin duda alguna, la Cámara Nacional de Comercio se posicionó como la principal organización empresarial a nivel nacional. Actividades varias se ejecutaron para apoyar el desarrollo de negocios en Bolivia en el marco de la Feria Internacional La Paz Expone. La Cámara Nacional de Comercio organizó la Rueda Internacional de Negocios con más de 71 millones de dólares en intenciones de negocio y el evento Bolivia Viaja para impulsar el turismo en el país. En esta misma línea se organizó la Expo Automotriz, que congregó la mayor muestra ferial en el rubro, y se trabajó de manera intensa para fortalecer los servicios al asociado e incrementar el número de afiliados tanto individuales como colectivos. Organizamos el foro Influencia de la Legislación Laboral en el Clima de Negocios en Bolivia, un tema urgente en su tratamiento y atención, toda vez que los acelerados cambios en el mundo de las innovaciones y adelantos tecnológicos han cambiado en forma radical las relaciones laborales. La Cámara Nacional de Comercio apuesta por la innovación y el emprendimiento. En la gestión 2018 se aprobó el proyecto para ejecutar un Business Center y Cowork en la zona sur de la ciudad de La Paz, en alianza estratégica con una marca de referencia internacional en el sector de gastronomía y cafetería. El modelo de negocios para el Business Center y Cowork abre la posibilidad de replicar esta iniciativa en otras ciudades de Bolivia y se ejecutará en alianza con socios tecnológicos importantes del país. El 2019 nos plantea retos importantes para recuperar espacios de construcción de soluciones entre actores públicos y privados, discutir el tipo de empleo que queremos los bolivianos, modernizar el sistema tributario y recuperar los equilibrios en el desarrollo regional y sectorial. Con el mismo empeño y liderazgo demostrado, la Cámara Nacional de Comercio continuará trabajando en favor y defensa del empresariado privado nacional. Cámara Nacional de Comercio Cámara Nacional de Comercio Cámara Nacional de Comercio